La amada República Argentina y por eso con mucho respeto nosotros queremos que ustedes lo entonen con nosotros ¡Viva la Patria! ¡Con la mano en el corazón! ¡Como bueno argentino! ¡Ustedes! ¡Fuerte! ¡Hacia arriba! ¡Arriba! ¡Fuerte! 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 ¡Viva la Patria! ¿Están cansados? ¡No! Estoy sordo ¿Están cansados? ¡No! ¿Tienen ganas de saltar esta noche? ¡Sí! ¡Entonces! ¡Todo el mundo a saltar! ¡Porque llega Samba! ¡Todo! ¡Saltando! 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 ¡El que nos salta es un aburrido! ¡El que nos salta es un aburrido! ¡Señoras y señores! ¡Esta la iglesia número uno! ¡Saltando! ¡Todo! ¡Un! ¡Dos! ¡Los! ¡Suscríbete al canal! Llevo bien adentro, la alegría que me das. Llamando de chivo a todas partes, a veces no lo puedo, pero llego bien adentro, la alegría que me das. Llamando de chivo a todas partes, a veces no lo puedo, pero llego bien adentro, la alegría que me das, a veces no lo puedo, pero llego bien adentro, la alegría que me das. Llamando de chivo a todas partes, a veces no lo puedo, pero llego bien adentro, la alegría que me das, a veces no lo puedo, pero llego bien adentro, la alegría que me das. Llamando de chivo a todas partes, a veces no lo puedo, pero llego bien adentro, la alegría que me das, a veces no lo puedo, pero llego bien adentro. ¡Están listos! ¡Y todo el mundo! ¡Sentando! ¡Están listos! ¡Todo el mundo! ¡Sentando! ¡Están listos! 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 ¡ Música 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 Música